Hello chicos, buenos días, o buenas tardes mejor dicho porque ya es tarde señores y ya pues siempre ahora agarro la cámara bien tarde porque me puedo hacer cosas, editar y bueno, ya saben la cantaleta de todas las mañanas, pero quiero mostrarles, ya ven que ayer les dije que me iban a llegar las cositas de Carter pero siempre llega tarde con UPS, entonces nada, se los voy a mostrar el día de hoy y hoy nos vamos a poner a lavar, es más, voy a meter a lavar ropita ahorita de una vez pues nada, yo veo muchos videos de, saben de esto, de maternidad y todo eso y es por eso que siempre les digo que no crean que lo que yo digo aquí es porque yo me los invento porque yo me la tiro de que yo me las sé todas ni nada, o sea, todo lo que yo menciono, yo digo obviamente es porque lo veo, lo busco, etc, etc, obviamente tengo una cuñada que ya tuvo un bebé obviamente sabe y bueno, déjenme mostrarles la ropita, todo esto fueron solamente 40 dólares nada más que estuvo bastante bien porque creo que les había comentado que aproveché la promoción de compra uno y el otro gratis, entonces por eso, y bueno, déjenme mostrarles porque se acuerdan que les dije que me puse a ver y casi pijamitas no tengo, es más, le tengo que arrancar los precios a estos pero quiero revisar nuevamente lo de las pijamitas de 0 a 3 meses, a ver pero yo creo que está bien, creo que no tengo que cambiar detalles ni nada, creo que lo que agarré está pues buenísimo miren, está este así que tiene carros, helicópteros, aviones, este es de 6 meses todos los que agarré de aquí son de 6 meses y ya saben, disculpen la luz que se va y viene todos agarré de 6 meses menos uno que es newborn y el otro que es de 0 a 3 meses miren qué lindo, este es de animales, leones, girafa y bueno, todo eso este tiene instrumentos musicales, este tiene pues las notitas de la música porque vinieron juntos, hay unos que vinieron como juntos, verdad, como la parejita todo esto vino junto, vienen 5 si no me equivoco y esta la agarré de 9 meses porque ya para cuando haga más calorcito pues poder ponerle así de estos así saben entonces tiene este de animalitos que se parece al de la pijama esta de rayitas, este que tiene como unos solecitos este de rayitas verde y este que tiene como una palmerita, coquito, monito, banana está bellísimo, este lo voy a poner aquí porque ese con seguridad sí pues me lo va a quedar este me encantó demasiado y estaba debatiendo así agarrármelo newborn, agarrármelo 3 meses la verdad lo estaba debatiendo mucho porque me encanta primero pues el color está espectacular y tiene elefantitos y tiene maní y dice happy little peanut y el color está muy lindo, lo terminé agarrando newborn, lo que no me encanta mucho de este es que es de este tipo, no es de cierre pero está lindo, este también me lo voy a dejar, lo quería estar más grande porque perderlo me da tristeza tan rápido pero bueno, es su arerez, toca, creo que este va a ser una de las pijamitas que me voy a llevar para el hospital este es el de 3 meses, que vienen unas plumitas viene con su gorrito y viene por acá este que este no sé, aproveché y lo agarré porque me hacía falta como algo y no había como que otra cosa que me gustara entonces para completar, bueno, deje voy a agarrarlo yo tengo también de 0 a 3 pero no sé qué tan fan sea de este tipo de pijamitas hay personas que les gusta porque tú los metes, verdad y entonces los pies están aquí metidos y ya, y entonces ahí le pones el suaro esto dicen que es más fácil porque solamente le haces así y le cambias el pañal y ya sin tener que darle con el cierre y así entonces por eso lo agarré y este lo agarré 3 meses porque creo, si no me equivoco, no había de más talla entonces dije, bueno, voy a aprovechar y bueno, son de mis colorcitos está chévere es más, le voy a quitar la talla porque la empiezo ya porque este definitivamente creo que ninguno de estos voy a cambiar de carter en realidad en tal caso si quiero cambiar o algo así sería algo de Target porque obviamente no tengo una tiendita de carter por acá tendría que ir a Orlando o qué sé yo eso es lo que agarré están chévere, están cute pero bueno, vamos a ponernos a lavar ustedes no se imaginan chicos hoy por cierto es viernes estamos a 30 semanas de embarazo hoy oficialmente sí estamos a 10 semanas de conocer a este baby o puede ser un poquito menos, uno nunca sabe yo espero poder llegar y que mi día de parto sea el día que pues dijeron que es el que se supone que es el 18 de octubre entonces esperemos que sí pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? ok, tengo esto acá voy a agarrar acá esto ok, voy a quitarle el precio a esto como les digo, lo de Carter sí me los voy a quedar todos porque definitivamente no no me voy a dar ese viaje para ir a a cambiarlos ni nada y quiero comentarles que el precio me pareció buenísimo porque si uno se pone a pensar por lo menos yo creo que uno de los primeros pijamitas que compré de Carter fue en Ross y me salió creo que $14.99 por los dos entonces solamente eran dos si compras otros dos serían casi $30 dólares más taxes y solamente tienes como cuatro aquí agarro un montón por $40 dólares me pareció increíble me pareció buenísimo estos de Newborn sí los voy a dejar porque necesito de Newborn y casi de Newborn es muy difícil pues de encontrar miren esto miren esta cesta de ropa aquí señores oh Dios mío de mi vida es que tiré todo hasta mis pijamas porque ya se me había casi olvidado sacarlo de aquí y no era ser que no los laves y lo quiero lavar de una vez con la ropita de del baby miren muchos me dijeron que le pusiera aquí como una funda adentro de la cesta y mi mamá incluso también me dijo pero la verdad es que yo no quiero ponerle nada que se vea le puedo poner una funda adentro si es que no se ve pero si se ve no me va a encantar ok por fin vamos a lavar ropa señores no lo puedo creer no lo puedo creer pero es que estaba viendo creo que ya les había comentado que decían que lavar ropa es fácil la vaina es doblar toda esta ropita ay miren este tenía el aquí que está aquí gorritos yo como tal no los ponen gorritos no lo recomiendan en los tiempos antes veía que lo utilizaba mucho pero ahorita pues no tanto yo ya había separado más o menos este newborn este no me encanta pero a peter le encantó por eso es que lo tenemos este newborn pero se ve tan miniativa y es carter en comparación con con este miren es que es raro es muy raro todo es como que depende ven ah lo que pasa bueno no es mucho lo que pasa este tiene los piecitos y este no este dice que es newborn también y este es de la marca de bueno es una marca que venden en target pero este se ve grande para ser newborn ven o sea es más como larguito pero bueno dice que es newborn ok yo creo que con esto es más que suficiente con esto de newborn y ya pues si me hace falta y eso pues me pongo los lavo ¿verdad? porque listo ya tengo suficiente creo que ya no voy a cambiar ni una de estas tallas porque tenía puro de 0 a 3 y nada de nada de newborn ahora si tengo y tampoco tenía nada de de 3 a 6 y ya pues no voy a comprar más nada de ropa y ya cuando el bebé crezca ya le empiezo a comprar entonces ya lo que sigue de 6 a 9 y así voy a lavar los claritos con los claritos y los oscuros con los oscuros lo que si es que no voy a lavar ah déjame puro lavo blanco porque eso es una pérdida o sea yo voy a meter que si blanco con colores así claritos y así pero los oscuros si definitivamente los puedo meter con los oscuros y así y así y así y así y así y así oh my god chicos, miren esta montaña de ropa, no lo puedo creer, y por acá tengo las oscuras que no es mucho, pero voy a meter a lavar esto, y aquí todavía tengo también para lavar, pero no, esto es como que es mucho para meter, entonces voy a lavar todo esto y ya luego lavo esto, y ya luego lavo lo otro y así, así que vamos a ir a llevarlo, incluso este forrito lo tengo que lavar, pero también voy a dejarlo para lavarlo con las otras cositas. Estoy pensando, no sé si lavar la ropa del bebé en delicado o lavarlo en normal, bueno vamos a ver ahorita, y bueno el chapo que yo estoy utilizando es este que yo les había mostrado de Hello Velo, me gusta como huele, es bien sutil, creo que les había comentado que lo bueno es que la ropa no sale con mucho, mucho olor, porque normalmente te recomiendan que las cositas de los bebés no tengan mucho olor, por lo menos especialmente cuando están muy, muy chiquititos, ya pues después se les puede cambiar. No sé si lavarlo en delicado, yo ya lo tenías como puesto en delicado, ya ven que la ropita de los bebés son bien delicaditos. Bueno, vamos a ver qué pasa, lo voy a lavar en delicado, voy a ver qué tal me gusta, cómo sale, por lo menos el car si lo lave en delicado y salió perfecto, me pareció que lavo bastante bien, entonces bueno, vamos a ver qué pasa, la sentí que vamos a dejarlo aquí, para cuando nos toque meter la ropa de vuelta, saben, después de secarlo, hay personas que pues lo secan al aire libre, lo cuelgan, verdad, que yo vi un hack súper chévere, que el hack era, si no tenías donde guindarlo, guindarlo en tu baño, o sea, si tienes un baño donde tiene cortinas, guindarlo ahí, y me pareció buena idea, yo dije, ah, lo puedo hacer, pero saben que, esto lo voy a poner a secar, solamente que lo voy a secar también pues en delicado, eso es lo que tengo pensado hacer, porque imagínense, ponerme a guindar toda esta ropa, no, o sea, imagínense, me voy a volver loca. Les cuento chicos, acabo de ver que no se puede lavar la ropa en delicado, si le vas a poner muchas, si le vas a poner muy, muy poquito, una, dos piezas, entonces ahí sí lo puedes lavar en delicado, porque casi no echa agua, entonces nada, lo puse a lavar regular, o le puse el deep feel, como normalmente pongo, y así es como lo voy a lavar, pero miren, les cuento, las medias no las puse a lavar chicos, quiero ir a la tienda al dólar, porque he visto que en la tienda al dólar venden esos, esas bolsitas, esas mallitas, para poder meter las medias chicos, porque no quiero que se me vayan a perder, especialmente estas que son chirriquitititas, imagínense la de nosotros que se pierden, como serían estas que son demasiado chiquitas, entonces cuando vaya a la tienda al dólar, lo compro y lo pongo a lavar con el resto de las cosas, y bueno, aquí tengo las cositas oscuras, que esa pues también lo vamos a lavar, ya cuando salga esto, lavo esta, y esta pues si es un poquito, no necesita tanta agua, porque pues no son tantas cosas. Bueno, les quiero mostrar que me estuvieron llegando los nuevos cuadros que vamos a estar colocando en el cuarto, y según mi señor esposo, me lo va a estar haciendo el día de hoy, por cierto, la casa en la parte de adentro ya está terminada prácticamente, falta la parte de afuera pintarlo, y para pintar eso lo hace él, no se le está pagando a nadie para que lo haga, entonces pues, vamos a ver cuánto tiempo le toma, porque mi esposa es tan perfeccionista que... pero miren, estos son los cuadros, ya los otros, pues Peter me hizo el favor hoy de devolverlos, porque él siempre pasa por UPS, y como yo no tenía pensado hoy como tal salir, quería salir porque quiero comprar la... el portarretrato para poner el... la fotico 4D del bebé, pero ya lo voy en Amazon, entonces dije, ya no necesito salir, así que pues, me voy a quedar en casa, y aparte, les voy a ser honesta, les voy a ser sincera, creo que ya les había comentado, ya me está pegando de las 30 semanas, nuevamente el cansancio horrible, o sea, yo estoy aquí, es como que estoy ida, creo que hoy estaba editando el vlog, y se me nota, o sea, yo creo que a uno se le nota como que la... el cambio de energía, verdad, o sea, estoy así como más... los ojos se me quieren cerrar, y bueno, así ando, porque bueno, ya estamos pues, casi en la recta final, pero sí, estos sí me gustaron, chicos, estos son de 12x12, y la parte de adentro es de 8x8, así que está buenísimo, lo único malo es que siempre te vienen el set de 4, y yo solamente quería poner 6, porque tampoco quiero que me llegue hasta el piso, entonces quiero ver, porque obviamente voy a tener que ordenar el otro, quiero ver cómo se ve con 8, pero si es too much, entonces no importa, si lo ordeno y uso 2, y ya pues guardo otros 2, que pues esto siempre pues se va a utilizar, ah, los otros 2, lo puedo poner en el baño lo mejor, pero es que en el baño quiero algo más como de maderita, pero ahí le buscaré pues el lugar, pero yo creo que 8x8 es mucho, pero sí, entonces la idea es ponerlo en esa pared que les había mostrado, así de esta manera, y pues poner fotos, quiero poner pues las fotos familiares, he visto comentarios que me han dicho que como que nosotros ya no queremos a nuestros perritos, porque antes en la casa de Orlando yo tenía fotos de 8, y aquí no tengo, y en realidad es porque allá tenía mucho, o sea, tenía para poner bastante fotos, aquí pues no tanto, pero ya pues vamos a empezar a poner, justo les decía a Peter también, que me encantaría tomarme fotos con el bebé y los perritos, y él y yo, que muchas personas a veces me preguntan que por qué para la boda no hubo fotos, que el anuncio con los perritos, y es que nuestros perritos son perritos que no hacen caso, y cuando tú le estás pagando a una persona, todo es por tiempo, entonces tú no puedes tener unos perritos que no hacen caso, y que luego yo me voy a estar estresando, porque obviamente tengo que estar pendiente qué hacen, si no hacen esto, si hacen lo otro, entonces era muy complicado y esa es la razón de por qué no nos pudimos tomar fotos con ellos, pero eventualmente pues obviamente pues me gustaría hacerlo. Otra cosa, creo chicos, que voy a terminar dejando mi lamparita así, no las voy a pintar, Peter dice que la deje así, que no vaya a ser que la vaya a embarrar y después no podamos hacer absolutamente nada, así que bueno, lo voy a dejar así. Y bueno, estoy haciendo una orden en Shane, vamos a ver cuándo me llega, pero tiene cositas de bebé, termina de pedir las pláticas estas, pedí otras también para utilizarnos en el jarrón del baño, también en el cuarto de nosotros que ya ven que tenemos uno, y varias cositas de bebé que pues luego se las voy a estar compartiendo. Por mientras chicos, me voy a hacer algo rapidito de comer, porque esta que está acá tiene hambre, ya son una una y media, estoy debatiendo qué hacerme, si hacerme una arepita, sanduchito, que me hago, vamos a ver. Terminamos de comer chicos, me comí un sanduchito, algo rapidito, ahí ya saben que yo en las tardes me como cualquier cosa, ya en la noche es que pues me pongo a cocinar, pero, ah, les quería mostrar que yo puse en Instagram la foto del carrito y varias personitas me estaban diciendo que, que no dejaran los pañales descubiertos por tanto tiempo, etcétera, etcétera, o que los chupones, y bueno, ya los chupones y eso ya les había explicado, que eventualmente ya cuando me ponga a esterilizarlos y todo eso, que ya eso me pongo a hacerlo ya cuando esté más cerca, no sé, a dar a lujo, qué sé yo, pero si es cierto lo de los pañales, entonces aproveché y los puse en una bolsita Ziplocs, pero lo voy a dejar aquí porque estos son los pañalitos que pues van aquí, y los chupones los tengo aquí, pero eventualmente voy a pedir un, unas cositas que tú puedes guindar y lo voy a guindar, ah, es que aquí no se va a poder guindar, o sí, bueno tengo que ver, pero lo voy a meter como en, en una cosita especial que es para eso, y, pero por el momento lo tengo aquí así, verdad, porque obviamente no es higiénico, si es que de verdad mi hijo llega a utilizar esto, pues no es higiénico tenerlo aquí al aire libre y así, pero sí, eventualmente los lavo y los voy a poner en un, un bolsito. Creo que ahora este es mi nuevo lugar favorito para grabarles chicos, primero porque esta sí está súper cómoda, la verdad, y la puedo estar moviendo para todos lados, la verdad me encantó, pero esta es la cesta que les digo que tengo y que puedo utilizar, pero me puse a ver, porque aquella tenía la tapa amarrada, pero esta tiene un metal, entonces es diferente, y yo creo, a ver, a lo mejor lo puedo dejar así, no pasa nada, pero yo creo que es como más cómodo si lo pudiese dejar abierto, saben, porque no sé cómo sea este botecito que está acá. Y bueno, yo tengo todo esto porque me lo estuvieron enviando, y bueno, la verdad es súper agradecida, pero si no me equivoco, he visto videos que dicen que en los hospitales te proveen bastantes cositas, así que en tal caso que no lo tenga, no tiene tiempo de comprarlo, pues no tienes preocuparte porque si no me equivoco, ellos te dan cositas allá, pero pues yo aquí aprovechando que déjenme la enviaron, entonces tenemos el botecito este, tengo que buscar algo para abrir. Ah, yo tengo esto aquí, es que no sé dónde está la tapa de esto, pero les quería mostrar que ya me llevaron mis sandalitas blancas, mis chuelitas blancas espectaculares, que dije, ya déjenme los saco de una de aquí. La verdad me gustaron mucho, eso sí, no les voy a decir que, wow, son la cosa más cómoda del mundo mundial, no es tanto así porque esta parte pues no tiene nada de cushion, nada así, la verdad a mí personalmente pues no me molesta. Y pues nada, las tengo ahora sí de todos los colores, y lo que sí tengo que estar es pendiente de guardarlo y no tenerlo a la vista de cora porque si no, ya saben ustedes que me lo va a empezar a morder todo, me lo va a comer. Estas son compresas y este, este es un spray, que es el mismo que yo agarré allá en la tienda, pero este, que creo si no me equivoco que es la misma que agarré cuando nos graduamos allá, en la cosa esa de las clases, pero creo que aquella se vence más rápido que esta. Déjenme voy a buscar a ver, a ver qué dice, yo creo que es lo mismo. Sí, definitivamente es lo mismo, entonces voy a utilizar este porque viendo las fechas, sí, este se vence antes que este. Bueno, bueno, vamos a hacer esto. Quiero buscar porque hay otras cositas que he visto que quiero comprar. Bueno, una de las cosas que había visto era el spray, pero como ya lo tengo está bien, pero hay otra cosa que se llama Tug, que eso quiero comprar también y pues sería parte de colocar aquí para mi kit de postparto. A lo mejor me haga falta más cositas, pero por los momentos para salir de esta cajita, saben, de esta caja y no tenerlo ahí. Ups, ya se terminó de lavar la ropa, ahora voy a poner las curas, vamos a ponerlo a secar. Viene esto por acá, no estoy muy segura que sea, ahorita lo voy a leer. Ah, este creo que lo puedes utilizar caliente y este frío. Ya hice acá mi cestica más o menos, pero definitivamente me hubiese gustado que quedara abierta porque la tapa pues me estorba. Entonces no sé si comprar una cesta y esta definitivamente no la quiero meter allá porque no me va a dar el, o sea, no va a poder abrirlo tampoco, pero la única manera es que Peter me lo corte o me compre una. Pero como esta cesta está de más, ¿me entienden? No la estamos utilizando para que irme a comprar otra si puedo utilizar esta. Miren, así está, ¿verdad? Por el cheque tenía estos contenedores para utilizarlo porque así de esa manera pues esto no se queda así como sueltecito, sino que está bien agarradito y la verdad me gustó mucho. Y bueno, tengo aquí que es el spray que les digo que es para uno echarse ahí para que no le duela. Cuando agarre las cositas esas que les digo, el tuck, que creo que no es lo mismo que esto, tengo que investigar un poquito. Lo voy a estar colocando aquí, por eso está el espacio aquí, porque es como un tarrito, entonces lo puedo colocar acá. Y bueno, aquí tengo las compresas. Esta tengo que ver para qué es y este pues es para poder lavarte. Y acá los pañales, señores. Qué increíble que pues ahora me va a tocar utilizar pañales, pero esto es solamente por el posparto, ¿verdad? Y también depende de cuánto pues vaya a manchar y todo eso. Normalmente esto es bueno no durante el día, pero para la noche es bueno. Entonces por eso lo tengo ahí, porque durante el día puedo utilizar mis modes regular. Pero sí, así es como lo tengo. Si me hace falta algo que ustedes crean que necesite, pues coméntenme aquí abajito. Díganme ustedes si no se me nota la cara de que me iba a tomar una siesta. Estaba que cerraba los ojos, chicos, y de repente esto sonó y dije no, no puedo tomar una siesta porque quiero sacar la ropita de una vez antes que se arrugue, especialmente porque como no tengo plancha para estar planchándolo, entonces pues hay que sacarlo de una vez. Y lo que estoy haciendo es que las estoy doblando, en vez de tirarlas así, que es lo que normalmente hacemos con la de nosotras, las quiero sacar. Ay no, esta cachita tan hermosa, qué lindo. Wow, qué diferencia cuando la ropita está nueva a cuando la lavas. Pero sí dije no, vamos a de una vez a ponerlas aquí. Y así de esa manera, en tal caso que no las vaya a poner hoy, hoy, ¿saben? O arreglar todo hoy, pues no se van a arrugar tanto. Quería pues tener las pijamitas como para poder ponerlo en el carrito, pero después me puse a pensar, no, porque si lo dejo ahí, entonces se va a empolvar, ¿saben? De aquí a aquí y nazca el bebé. Eso es mejor hacerlo ya cuando estemos más cerquita a tener al bebé. Pero todo esto tengo pensado ponerlo en su vestidor, ¿verdad? Porque son ropitas muy chiquitas y creo que la mayoría va a caber. Y cuando ya tenga el espacio para poder guindar la ropita, pues entonces la guindamos. Miren, ¿se acuerdan que les dije la de newborn que se veía grande de estas de Target? Y miren, se encogieron, como es algodón, se encogieron, ahora está del mismo tamaño que el otro. Vamos a ver si el otro no es que se me encogió más, a ver. Ay, yo creo que sí se encogió más, chicos. Ay, ay, ay. Ahora sí, definitivamente es para newborn. Pero sí, dejen, voy a hacer esto porque después tengo que poner a secar la otra ropa de una vez, a secar la ropa oscura. No, 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 no. Vamos a dar a secar la ropa. Ya puse toda la ropita en la cesta chicos, quiero poner esto de vuelta. Ya les puse el porrito chicos y ahora los voy a meter en el closet para que no se vaya a empolvar aquí afuera, pero bueno ya esto está listo, estos dos lavaditas y acabo de quitar la cobija de aquí porque como no lo tenía en la cesta se me olvidó y por supuesto se lo tengo que lavar al igual que tengo acá que también lo va a meter ahorita, o sea lo voy a poner en la cesta porque no va a seguir lavando, ya estoy secando la ropa oscura y ya luego vamos a estar haciendo a lo mejor mañana, terminamos pues de lavar la ropa. Aquí tengo toda la ropita, como medio la doblé ahí entonces me cupo así, pero al principio no me cabía porque obviamente lo tenía todo muñuñado, amontonado, pero bueno ya luego me toca arreglarlo. Por talla lo voy a poner ahorita en la cama porque necesito la cesta para lo de la ropa oscura y también quiero hacer lo mismo pues doblarlo y tenerlo listo para que no se vayan a rogar.